Ojo con estos nuggets de bacalao con torrenos que están impresionantes, anímate y me cuentas. Para la salsa mezcla cebolla, huevo, pepinillo, alcaparra, mostaza y mayonesa. Quita la piel al bacalao, sécalo bien y tritúralo en un procesador. Hidrata el pan de molde y escúrrelo. En un bol mezcla el pescado, queso crema, pan hidratado, pimienta y salsa de ostras. Añade pan rallado para dar consistencia y forma el nugget. Pásalo por harina y también por huevo. Tritura los torrenos, reboza los nuggets y fríalos por las dos caras hasta que se doren. No te quiero contar cómo están. Se aterrizan las pestañas.